¡Fuerta arriba! ¡Fuerta arriba! ¡Fuerta arriba! ¡Fuerta arriba! ¡Fuerta arriba! ¡Sí! ¡Solo! ¡Vamos! ¡Vamos, Iván! Porque te acabas de salir, ¿eh? Juega, muchachas Cambio, cambio. ¡Rubben! ¡Vamos, Rubben! ¡Vamos a la venta, eh! ¡Fuera! 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 ¡Fuera 6! ¡Rubben! ¡Eh! ¡Vamos, Rubben! ¡No le va! ¡Arriba, fuerte! ¡Arriba! ¡Fuera! ¡Bien! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Abe, abe, abe, abe! ¡Abe, abe! ¡Abe, abe! ¡Vamos, quédate una! ¡Joy! Abre la primera. ¡Vamos, sobra, bendito, sobra! ¡Vamos, sobra! ¡Tócala! Acabo de decir a Joel, sigue Fuentes, sigue, Andrés, 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 Esa no es tarjeta, Esa no es tarjeta, y la otra de salta, es que no puede ser, porque el polo, y tú decías.... Es que no puede ser, es que no puede ser.. Ay se acabó, calma. ¿Por qué tengo que ir? Estaba atarando con la parte de la barba. ¡Gol! 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 Ya se lo dije yo, no le digan nada. Si no, si no hay más tranquila desde que hemos empezado, chicos. Tranquilo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte Sobradillo! ¡Fuerte Sobradillo! ¡Fuerte! 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 ¡Fu ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vamos, Marco! ¡Vamos, Ana! ¡Vamos, Ana! ¡Vamos, Ana! ¡Vamos, Ana! ¡Vamos, Ana! ¡Vamos a hacerlo fuerte! ¡André, santa, joder! ¡André! ¡Santa, hombre! ¡André! ¡Te vas a tener tu marca en santa, chico! ¡Venga! 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 ¡Aquí! ¡Adrián! ¡Adrián! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, tuya? ¡No! ¡No! ¡No lo hierro! ¡Dónde vas! ¡Sí! ¡Qué grande! ¡Dónde vas! ¡Arεται! ¡Buenas! 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 ¿Dónde? Ah, en la esquina... ¡Vamos a meterla! ¡Que la empatamos, hombre! ¡Ojo de un palo, Arami! ¡Un palo, Arami! ¡Ay, Joel! ¡Que sea la tuya ahí, joder! ¡Eso está, eh! ¡Eso está! ¡Eso está! ¡Eso está! ¡Eso está! ¡Eso está! ¡Buenas! ¡Buenas! Cuando veas acá, tirás palo de arroz Mira todo, con cuidado Vamos a la ruta de maravón Vamos a! Son 10 minutos 10 minutos Buenas Robert Buenas Robert, buena ¡Vamos Jorge! ¡Vamos! 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 Para, para, vete el balón Marcos ¡Vamos! ¡Llega, llena! ¡Vacuera, Igon! ¡Vacuera, Igon! ¡Saca algo Joel! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Nada, nada, nada! ¡Fuerte arriba! ¡Ahí! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Para huevos! ¡Para huevos 12! ¡Bien! ¡Vamos relajando, hostia! ¡Amenita tensión ahí! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Pregunta la pregunta a Rubén. Miramarco, que corra. Marco, que se me haga yo. Corre. Ahí lo vamos, ahí lo vamos. Al penal. Llega, llega, llega. Llega, llega, llega. Llega, 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 llega. Venga, 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 venga. Salta, 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 salta. ¡Sí! ¡Sí! Sígué, sígué. ¡Sígué, sígué! Ahí está. ¡Ah! ¡Bien y vos! ¡Mirad la salta! ¡Qué buena! ¡Fuera! ¡Ven! ¡No! 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 ¡Puesa que hay! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Puesa que hay! A ver, ahora... se va a ganar. Dani, cabecita, vale. Sufi, cabecita, cada partido. Eso es. El espalda, el espalda, Marte, ya se acabó. Rompe. Bien. Quédate aquí, Sufi, de lateral. Ven aquí, Marco. Págate ahí. Págate ahí, fuerte. Ya, Sufi, aguanto, Rubén, medio centro. Qué buen mano. Segunda jugada Toca, toca fácil Tocamos fácil Aguántala, aguántala ¿Qué pasa, Rubén? ¿Qué pasa, Rubén? Ahí, ahí, ahí Solo Vamos, Ana, vamos, Ana Arrouni, Arrouni Te corras, Rubén Arrouni, Arrouni, Arrouni Arrouni, Arrouni, Arrouni Arrouni, Arrouni ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Encontenme! ¡Bueno! ¡Mete los runies! ¡Vamos! 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 ¡Petalo ya! ¡Petalo ya! Espera, espera ¡Vamos, Marco! ¡Vamos! ¡Vamos, Marco!